Segundo puesto para Valentín Belusov, también francesa de 36.81. Tercer lugar para el excelente polaco, Jan Tzernowski con 41.02. Next to go, riding for Italy, Clara Petzoli, contando riding at 1.5, una P26. Siguiente por Italia, Amazonas Clara Petzoli, montando al número 26, de orden de salida 1.5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!